Tundra Deer Bike es el nombre del equipo de motociclismo que montaron un grupo de amigos para competir en eventos nacionales y capacitar a pilotos aficionados. Julián vive entre motores al lado de los trofeos que también lo acreditan como piloto y amante de la motovelocidad. Hemos hecho entrenamiento en pista y también hemos tenido nuestro equipo de competencia. Participamos en el Rally de Darien con algunos pilotos, también gladiadores off-road y para este año también la meta es ir al Rally de Vulture, que es un rally que se corre en Cundinamarca. Montarse en una máquina no es para cualquiera, así muchos crean que hacerlo es tarea fácil y más si es para rodar en carretera destapada. Desde la experiencia que hemos tenido en competencias, también en las aventuras, en las salidas, digamos que pensamos también en cómo compartirle ese saber, ese conocimiento al motero común, que tiene su moto doble propósito, que quiere salir, quiere experimentar. Con ese fin montaron el grupo Tundra, un team de motociclismo para quienes deseen convertir esas experiencias en rodadas seguras sobre la motocicleta. La idea empezó como, bueno, ¿por qué no aterrizamos eso? ¿Por qué no contactamos a las personas con esa persona que ven por redes sociales, con esa persona que ven en YouTube? La idea es correr con conciencia, si es por paseo o si es por competencia que alguien se sube a una moto, pues que lo haga sin poner en riesgo su vida o la de los demás.